¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un arco iris pop-it. Empecemos a dibujar. Primero dibujemos una nube como esta. Luego dibujo otro junto a él. Y ahora dibujamos el arco iris en sí. Voy a conectar las nubes con líneas como esta. Como semicírculos más y más grande. ¡Listo! Finalmente dibujemos pequeños círculos en todos los carriles. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Ahora voy a usar los colores del arco iris. Empiezo con rojo en la parte superior. Luego uso naranja. Amarillo. Amarillo. Verde. Coloreo las nubes con este marcador celeste. ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien, equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!